¿Quieres entrar al mundo de YouTube y saber absolutamente todo? Pues no dejes de perderte este video ¿Qué tal gente? Pues bien, vamos a empezar con esta serie de videos Y digo serie porque van a ser distintas partes En las cuales vamos a llegar al último a monetizar nuestros videos Bien, en este primer video pues vamos a ver cómo asociar nuestra cuenta de YouTube A una cuenta AppSense, lo voy a hacer desde cero Así que presten atención Si ya tienen una cuenta de YouTube creada con algunos videos, no hay problema Lo que primero vamos a hacer es entrar aquí al logo del canal Nos vamos a donde diga Curator Studio Luego de aquí nos vamos a donde diga Canal Y de ahí pues empezamos Si no lo tienen verificado todavía su canal Le damos aquí Verificar Escogen el país en donde residen Y pues ponemos aquí que queremos recibir El código de seguridad a través de una llamada Le damos ahí, le damos Confirmar Colocamos nuestro número de teléfono Y listo, vamos a dar a enviar Y pues ya nos deben estar llamando Esperemos un rato Ahorita nos tiene que llegar la llamada a nuestro móvil Si escogen también mensaje de texto Pues igual esperan su código Pero es más rápido a través de la llamada Ahí está Vamos a responder A ver, vamos a activar el altavoz Y listo Ya está Una vez que esté ya el código Ya colgamos Damos aquí en Enviar Y listo Sub nos dice que ya está verificado nuestra cuenta YouTube Damos en Continuar Y bien, luego nos vamos a Monetización Y le damos a Monetizar A mí no me aparece acá Porque en la ubicación del país yo había puesto Afganistán me había aparecido Y pues antes de hacer el video recién le cambiaba a Perú Pero todavía no se ha actualizado al país que he puesto Y me aparece como que no se puede habilitar la monetización Supongo que tiene que actualizarse en el transcurso del día Y ya me aparecerá Pero no hay problema Si hicieron lo mismo pues simplemente esperan Que se actualice ya sea si están en México, Argentina O en cualquier otro país Si todo va bien les aparece habilitar Por ejemplo aquí Me tengo aquí otro canal desde cero Igual acá como ya vieron lo verifican Luego dan en Habilitar La Monetización Y pues aquí seguimos una serie de pasos ¿Ok? Como primer paso Dice lee y acepta las condiciones del programa de socios de YouTube Pues bien, damos en Iniciar Si gustan traducen todo Y ya con más tranquilidad lo lee ¿Ok? En ese caso ya aceptan todas las condiciones Confirmamos que no debemos hacer clic en los anuncios De nuestros videos Y que no vamos a activar la monetización De ningún contenido Que infringan los derechos ¿Ok? Aquí damos en Acepto Esperamos ahí un momento Y ya está Listo, ya está el primer paso Pasamos al siguiente Que es el tema de fondo de este video Registrarse en Absence Damos aquí en Iniciar Y nos dice que nos va a redirigir a Absence Damos en Siguiente Y pues acá ponemos Podemos usar el mismo correo De nuestra cuenta de YouTube Perú1094 Ahí colocamos nuestro Gmail Damos en Siguiente Colocamos nuestra contraseña Damos en Siguiente Esperamos ahí que nos carga Absence Y listo, ahí está Damos a ver Si deseo recibir ayuda personalizada Damos en Después cogemos el país Nuevamente En este caso Yo me ubico en Perú Así que damos en Perú Ponen el país El que ustedes pertenecen Aquí damos que sí acepto Y damos en Crear cuenta Listo, ya esperamos que nos cargue Damos en Empezar Y bien, ya está Nos aparece esto Ojo con lo que les digo Tienen que verificar Su cuenta de YouTube Ok Con su número de celular Bien Sigamos Ya estamos aquí Nos vamos a ver Perfil de pagos Aquí Verificamos nuestros nombres Normal Perú Listo Luego nos vamos a Información de cliente Pues es particular Nosotros somos Nosotros mismos Aquí en dirección Pues colocan aquí ya Su nombre completo Su dirección La avenida Y el número De donde viven La ciudad Y el código postal Que si son de Perú Simplemente en Google Ponen código postal Y les aparece La primera página Ingresan allí Buscan su dirección Y ahí les va a aparecer Ok La provincia Lima En este caso Mis datos son inventados Pero ustedes Obviamente Van a poner datos Reales Porque es necesario Para un PIN Que les va a llegar Directamente a su casa En un sobre Ok Así que coloquen Sus verdaderos datos Listo Nos vamos ahora Acá Que nos dice Verificar Número de teléfono Ok Ponen nuevamente Su número de teléfono Aquí en AdSense Le ponemos También por llamada De voz Porque es más rápido Obtener código De verificación Esperamos que nos realicen La llamada Y ahí está Contestamos Y escuchamos Ok 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 Y listo Colgamos Ya está Ponemos enviar Listo No ha sido posible Redirigirse a su cuenta De Hots Ahora tiene una cuenta De AdSense Pero Se ha producido un error Y no se ha podido asociar Con su cuenta de Hots Vaya a su cuenta De Hots Y vuelva a iniciar El proceso de registro En AdSense Como ya tiene una cuenta Solo tendrá que hacer clic En un botón Para vincular Esa cuenta A su cuenta de Hots Bien Damos entendido Y a ver No se que ha pasado Nos vamos nuevamente A Youtube No hay problema Pues bien Mejor que nos haya aparecido Ese error Para que ustedes También vean Como se soluciona Nos vamos nuevamente A Aquí Quiero autor estudio Nos vamos a canal Nos vamos aquí En este caso Habilitar Iniciar Damos en siguiente Ahí ya Se nos abre AdSense Verificamos que sea Nuestro correo Damos a aceptar Asociación Esperamos que se cargue Y listo Ahora nos aparece Estamos redirigiéndole A su Hots Ahí esperamos un rato Y listo Ya está Y vieron Todo está perfecto Ya nos aparece El check verde Que se solicitó AdSense Listo Ahí tenemos Una cuenta asociada Para verificarla Pues simplemente Damos aquí Configuración AdSense Vemos otra vez Si esto anda normal Y bien Ya está No hay ningún No hay ningún error Ni nada Ahora vamos al tercer paso Configurar las preferencias De monetización Monetizar todos los videos Existentes Y en el futuro Le damos Aquí En guardar Y listo Ya está Está configurado Para que nuestros videos Se moneticen Para que nuestros Futuros videos Se moneticen Como cuarto paso Ya para empezar Con A empezar a ganar dinero Con los videos Pues es muy importante Que ustedes lleguen A mil suscriptores Ok Y cuatro mil horas De tiempo De reproducción En los últimos Doce meses Si lo logran antes Pues mucho mejor Ok En este caso Como la cuenta Es totalmente nueva Pues tengo O cero cero Pues bien Para ver El tiempo De las horas Pues lo que tienen Que hacer Es irse aquí A A la pestaña Que donde dice A Analytics Y aquí vamos a ver Bien Como no tengo ningún video Pues no me aparece nada Obviamente Voy a abrir otra cuenta Que tengo Otra pequeña cuenta Ahí ya estoy abriendo Mi cuenta Es una cuenta Que me creía Hace algunas semanas Y bien Ya está Aquí por ejemplo Miren Se van a dar cuenta Aquí Tiempo de visualización Y aquí están Minutos A ver Nos vamos nuevamente Al canal Eran Cuatro mil horas ¿Verdad? A ver Aquí todavía En esta cuenta No he registrado Una cuenta AdSense Pero no hay problema En un video También vamos a ver Como Bueno Esto que sirva Para que En un próximo video Pues vamos a ver Como asociar Dos cuentas De YouTube A una misma cuenta De AdSense ¿Ok? Esto lo vamos a dejar así Pues nos dice Que eran Cuatro mil horas De tiempo Bien Pues simplemente Acá sacan su cuenta Nada más Pues se van aquí Primero Se van aquí A esta pestaña Y le dan Últimos Doce meses En este caso Por ende Son últimos 365 días Se van aquí A tiempo de visualización Y aquí Les aparece Cuatro mil minutos Pues ya ustedes Sacan aquí Sus cuentas Y tienen que llegar A las cuatro mil horas ¿Ok? Bien Una vez que ya estén En las cuatro mil horas Y tengan Mil suscriptores Pues lo que van a hacer Es simplemente Irse nuevamente A canal Nos vamos aquí Monetización Habilitar Y pues ya Inician aquí La solicitud De que revisen su canal Y ya cumplen Con los mil suscriptores Pues las cuatro mil horas De tiempo Ahora les voy a mostrar En otra cuenta Pues en esta cuenta Que es una De mis cuentas secundarias Que tengo Pues como ven Aquí ya está Todo verificado Y la monetización Ya está Habilitada Entonces al estar Habilitada Ya nos vamos Ahora sí A la pestaña Monetización Vamos a Configuración De AdSense Y bien Como ven aquí Ya tengo aquí Ya algunas ganancias Y ya se les va a habilitar Los demás Las demás características De esta ventana Que son aquí La pestaña Mis anuncios Permitir y bloquear Una cuenta ya asociada De AdSense La meta Ahora a partir de ahora Para ustedes Si todavía no lo hacen Pues es llegar a mil suscriptores Y cuatro mil horas De tiempo Bueno amigos Espero que les haya servido Esta información Ya tienen su cuenta asociada Cumplan esa meta Y pues nos vemos En el siguiente video Con más detalles De cómo Empezar a ganar dinero Con YouTube Hasta pronto